El arrocito ya estuvo, también el caldito Así son las dos Pues que me demoran llegar Y ya me bañé, me bañé mi cabello Me quité el... Ah mira acá me quedó un poquito de... ¡Suscríbete al canal! Hola hola mis chicos y mis chicas ¿Cómo están? Bienvenidos Espero que tengan un hermoso Y maravilloso día Les mando un abrazo rompecostillas Para cada uno de ustedes Acá va llegando Dana Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a todos Para los nuevos, ya saben Bienvenidos Hola chicas, ¿cómo están? ¿Es la culebrita? ¿Es dormilón? ¿Es la culebrita? ¿Es la culebrita? ¿Es la culebrita? ¿Es la culebrita? Y miren a Bruno Mi chicos Él apenas escucha Que yo empiezo a hablar Como loca sola aquí Entonces el día de una vez Se viene ¿Cierto Bruno? Dígale ¡Ay chicos! ¿Cómo están? Así que bienvenidos a todos Y si te gustan los vlogs Y si te gusta este canal Te invito para que te suscribas Es totalmente gratis Active la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Apenas subamos algún video Bueno mis chicos Ya por aquí Ya hoy es viernes Fin de semana Sé que iba a hacer sol Pero no Acá tengo la toalla de Oscar Que la saco según él Para que le llegara el sol Pero pues no Dana madrugó A lavar Unos flores que tenía Pero Teníamos ayer plan De ir hoy a la finca A visitar a mi mamá Y quedarnos Y pues ya Termino por ahí mañana Pero Miren chicos El clima No nos acompañó Llovió Así que entonces No pudimos ir ya Y pues Ni modo Así que el clima No nos acompañó Ya llovió Y pues así lloviendo No se puede ir Miren Por aquí está Pincho Y Reina Ya les cambié el pañal Ya les di comidita El agüita Ya están felices ¿Verdad Pincho? Reina Tengo el cabello suelto Porque quiero aplicarme Una Una Mascarilla Es como Como les explico Es como un líquido Como una vitamina Más o menos Para el cuero cabelludo Así que entonces Tengo ya Preparada Ya La vitamina Para aplicarme En el cabello Y entonces Eso es lo que voy a hacer Ya por aquí Ya son las Nueve Creo que van a ser Las diez de la mañana Miren mi espejito Este espejito Lo compré En Able Está bien bonito Miren bien práctico Viene así Me salió barato Como cinco mil pesos Colombianos Creo Son como A ver Cuántos dólares Son como Dos dólares Y algo más o menos Entonces Eso es lo que voy a aplicarme En mi cabello Ah Les había contado Que ya Ya Son las diez Ya Oscar ya se fue a trabajar Ya hace bastante Desayunamos Me apliqué un poquito De labial Para no mirarme tan muerta Porque aún no me he bañado Ustedes saben que pues A mí me gusta primero Hacer el aseo Tener todo arregladito Después ahí sí me baño O a veces al contrario A veces me arreglo Y después hago el aseo Entonces depende Entonces sí Chicos Entonces voy a aplicarme Esa Esa Vitamina En mi cabello Quiero como Cortármelo Quisiera como Pintármelo La verdad No sé Chicas Mis chicos Miren ya me apliqué La vitamina En mi cabello Queda rojo Miren Queda bien rojo El líquido Rojito Y miren como Le mancha a uno Las manos Pero eso hace un ratito Mientras uno empieza a lavar Ya se le va quitando Las manchas Así que Mientras se me seca Esto en mi cabello Voy A echarle una barrillita A la casa Y que pues Me barrio Me barrio Dana está Un ratito Allá en el computador Mirando sus Caricaturas Y ahora Tiene que ponerse A seguir Haciéndolo Lo de las escuelas Porque le falta Ayer Hice un solazo Un sol Impresionante Había mucho polvero Como la carretera Aquí No es pavimentada Es pura tierra Se alborota Mucho el polvo Y es esto acá La mesa de la oficina Está envuelta a nada De polvo Así que entonces Voy a ponerme A barrer A barrer Ya Hace A barrer A barrer A barrer A barrer A barrer La mesa ¡Gracias por ver! El caldito ya estuvo, también el caldito, miren un caldito de pollo, huele súper súper delicioso y también me preparé una avenita para acompañar con el almuerzo. Ya casi son las 12, Oscar no demora en llegar, ya me bañé, me bañé mi cabello, me quité el... Ah mira acá me quedó un poquito de rojo, de la vitamina que me apliqué al cabello y parece que va a salir el sol. Es que está raro el clima, amanece lloviendo, al ratito hace sol, después hace sol, después llueve y tenemos que saber qué irá a pasar, si hace sol o va a llover. A ver entonces pues, estaba buscando mis lentes, aquí los encontré, yo tengo que utilizar lentes, gafas, ya tenía que ir hace un año, a ver, si en este año tenía que volver a ir a sacar cita para ver si me sirve esta misma capacidad de sacar de lente. O si tienen que cambiármela por algo pues más potente o pues depende como sigan mis ojitos. Desde muy pequeña me adaptaron gafas, pero a mí me daba vergüenza porque en el salón de la mayoría, pues los niños que llevaban gafas les decían cuatro ojos. Entonces a mí me daba vergüenza que me dijeran así, entonces no quise ponérmelas, me rebelé y dije que no, que no, que no y no. Y ahora ya de grande, pues ya no podía ver, miraba de lejos, miraba borroso. Entonces fui, sí claro, me adaptaron gafas y pues últimamente ya pasó el año, entonces me las pongo y como que me duele un poco la cabeza, entonces yo creo que este ya no me sirve. Entonces tengo que ir a volver a sacar cita, a ver que me gustan las gafitas como tal, el margen que se llama, esto me encanta, el margen de este me encanta. Mira, es color cafecito, entonces creo que voy solamente a cambiarle este, a ver que tal, porque el resto me gusta. Y pues me toca esperar a ver si, si allá donde voy a sacar cita ya está abierto, están atendiendo o no están atendiendo, entonces toca esperar y pues también averiguar que vale la consulta, que vale la mandada, pues hacer el cosito es el lente, por ejemplo pues, así, así, así. Ya por acá ya son las 4 de la tarde, estoy lista, bueno más que lista me puse un chin, en una zapatilla y ahí medio medio me arreglé, es que vamos a salir con Óscar, porque vamos a traerle una, una silla mecedora de bebé, para mi cuñada, que ya dentro de poco ya, ya da luz, ya tiene su bebecita, entonces vamos a ir a traerla. Lana salió a la tienda, así que vamos a esperarla, ella sí se queda aquí en la casa. Y nosotros vamos a, allá donde vamos a ir a traerla, creo que no es ni lejos, y pues no nos demoramos. Vamos a ir a traerla, vamos a ir a traerla. Y chicas, ya por aquí, ya son las 7 y 10 de la noche, estoy devolviendo un chorizo con un huevito, aquí tengo el arroz, pensé que había sobrado caldo el almuerzo, pero miren, un poquitico, pero aquí está preparando café. Entonces, así va a ser nuestra cena. Siempre la cena me gusta hacer algo, algo sencillito, como el desayuno, es bien, bien sencillo. Ya el almuerzo, sí, se bombillo. Ya el almuerzo, pues que así ya sea más completo, pero pues la cena, así algo sencillito, y el desayuno también. Mañana ya es sábado, Oscar no trabaja, por la cuestión de que, pues de lo que, no están trabajando sábados ni domingos, pero ya el presidente de aquí de Colombia ya anunció que desde el primero de septiembre ya se abre todo el transporte. Ya se abre, o sea, ya empiezan a trabajar normal, pues normal, normal como tal, ¿no? Siempre con sus respectivos tapabocas y todo, pero pues ya empieza ya el transporte, ya se empieza a trabajar. Y después ya no hay cuarentena. Así que entonces, cada quien a cuidarse como pueda. Y chicos, ya por aquí ya van a ser las nueve de la noche. Ay, es mi sueño. ¿Qué van a hacer porque ya voy a bañar? No la muestro porque están en toalla. Va a bañarse porque ya son las nueve. Bueno, van a ser las nueve, falta poquito. Ya mi cocinita ya está, miren, ya está lista, ya tengo ya los platos. Organicé mi estufa, ya tengo la cocina bien arregladita. Voy a servirle comida a Doraima, oígalo, ya está pidiendo comida. Ya tengo acá la comida en ese tarrito. Es de pajarito, debería tenerle aquí la comida de pincho y de reina. Pero tengo el de Doraima. A ver, voy a echarle aquí en el piso. Ya mientras él come ahí, estaba ahorita la profesora de Ciencias Naturales y de Tecnología. Ya están viendo tareas de ya esta semana. Y eso que hoy es viernes, que ya van a ser las nueve, súper tarde, ¿no? Bueno, están viendo las guías. Ya, a ver si mañana Dana se pone a adelantar algunas. Porque ya está, esta semana que viene, pues ya le dejan más tareas para que no se le vaya acumulando. Así que bueno, chicos, yo creo que eso es todo por hoy. Eso fue todo mi día a día, lo que hice. Nada, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes, a los nuevos suscriptores que van llegando. Muchísimas gracias por llegar a este hermoso y humilde canal. Y para los que todavía me siguen, muchísimas gracias por apoyarme, por ser parte de este canal. De verdad, les agradezco mucho. Ahora me voy a poner a editar este video para que no se me van a acumular los videos. Así que, bueno, entonces nos vemos hasta el próximo video. Bye.